Esta casa no es hotel. Esta casa no es hotel. Lo que está sucediendo hoy día en Venezuela es una muestra, uno ve un informativo y mucha gente presente en los recintos electorales y ves otras informaciones y pareciera que no ha ido nadie a votar. Vamos a hablar en este programa un poco de lo que hace Brasil, de lo que ha significado Brasil, que es una muestra también de lo que está sucediendo en la región. Pareciera que la salida de Dilma no ha logrado devolver la estabilidad política a Brasil. Vamos a hablar también de Argentina. Cristina vuelve al escenario electoral, pero definitivamente lo más importante, lo grosso del programa se va a tratar de Venezuela. Esta noche quiero darte la bienvenida, Franklin Pareja. Muy bienvenido a esta casa no es hotel nuevamente. Gracias, Susana. Como siempre, un placer estar en tu programa y un saludo cordial a mi colega Marcelo Silva. Franklin, de mi parte le vas a mandar un abrazo cariñoso a tu papá, que yo sé que siempre está atento a mis programas. Ah, pero fantástico. Es tu fan, ya te he dicho. Marcelo Silva con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenida a esta casa no es hotel. Gracias, Susi. De a tiempo nos estamos viendo. Para mí es un privilegio siempre compartir esta mesa. Además, con una audiencia que crece cada vez más. Hay mucha gente que está atenta a tu programa. Y nada, un cordial saludo a Franklin también. Bueno, tenemos un invitado más, Sebastián Michel, que también va a estar con nosotros. Quédese en esta casa no es hotel y ya volvemos. Volvemos a esta casa no es hotel. Marcelo, quiero empezar contigo. A ver, lo que hablábamos en el inicio del programa, desde tu perspectiva, ¿qué ha sucedido en Brasil? ¿Por qué la salida de Dilma no ha podido solucionar la crisis política que hoy mismo está presente en Brasil? Han habido unos audios que parecía que podían llevar a la salida de Temer. Las élites parecen haber roto con Temer en un gobierno que parecía haberse abrazado de las élites para seguirse sosteniendo. Pero hoy día ni sale Temer, sale Dilma, ni la crisis política está solucionada. ¿Qué es lo que sucede en Brasil? Bueno, a ver, de chabu, ¿no? Antes pedías titulares, a ver, te lo pongo ahí. De chabu, de chabu, simplemente de chabu. Crisis similar la pasó José Sarney, ¿se acuerdan? Tremendo proceso de crisis, termina en impeachment. Color de melo, impeachment, corrupción de por medio. Es decir, el Brasil tiene un problema estructural de corrupción en sus más altas esferas. Y esto, lamentablemente, en el pasar del tiempo no ha podido ser superado. No conozco, no conozco un presidente del Brasil de los últimos 25 años que no tenga un proceso de corrupción encima. Incluso nuestro querido amigo Fernando Enrique Cardoso, que también tiene un proceso de corrupción muy alto. Es decir, lamentablemente la historia del Brasil se ha desarrollado en medio de una tolerancia muy, muy grande al tema de la corrupción. El primer elemento para ponerlo en estructura. Pero claro, esto se agota y esto empieza a ser mucho más fuerte cuando tienes ya una crisis y una destrucción de un sistema de partidos políticos que sostuvo al Brasil durante los últimos 20 años. Creo que la salida de Lula pone indudablemente en crisis al PT y el PT ya no se convierte, ya no puede ser el partido hegemónico que lleve las riendas políticas tanto en la estructura federal del Brasil como también en la asamblea política. Y es ahí donde tienes una diáspora. Y al comenzar una diáspora, pues empiezas a tener acompañado por este elemento estructural de corrupción procesos que pueden terminar, y aquí permíteme dar un poco más de luces, todavía no se sabe si Temer va a ser suspendido o no va a ser suspendido. Quiero recordarles que este miércoles Temer tiene que pasar a una votación en la Cámara de Diputados para evaluar la acusación fiscal que tiene en su contra. Se necesitan exactamente, Temer necesita algo más de 170 votos, 171 votos para poder evitar, porque esta acusación tiene que ser avalada por dos tercios de la Asamblea de la Cámara de Diputados en el Brasil. Se dice que Temer ha conseguido hasta el momento 180 votos, lo cual lo libraría de que la acusación prosiga. Pero por ahí, y teniendo los mamboleos políticos que tenemos en el Brasil, es probable que hay una probabilidad de que este miércoles la Cámara de Diputados acepte la acusación fiscal, y eso significa que la pase en consulta a la Corte Suprema de Justicia, que allá por adelantos indudablemente aceptaría también la acusación de Temer. Resultado, Temer estaría suspendido 180 días de la presidencia del Brasil, y por supuesto, eso significaría que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, sea quien asuma el cargo. Hay muchos sectores estos días que se han estado acercando al presidente de la Cámara de Diputados como una posibilidad de recambio político en el Brasil. Lo malo de esto, Susi, con esto termino definitivamente, es de que hemos entrado en el Brasil ya a una lógica de una, yo diría, diáspora, pero además caudillista. Es decir, ya no tenemos ni organizaciones políticas, ni partidos políticos, ni instituciones. Lo que en este momento flota en el Brasil son nombres, y seguramente, y luego hablaremos del caso Lula, seguramente, lo que va a suceder en la elección de octubre del próximo año en el Brasil será ya no una competencia de proyectos políticos ni partidarios, peor si Lula no esté en el escenario, ¿verdad? Sino de simples personalidades, y creo que el Brasil entra definitivamente a una lógica neopopulista inevitable. Sebastián, bienvenido a esta casa en nuestro hotel. A ver, ¿qué ha pasado en el Brasil? Lula, básicamente un artista con unos juegos de cintura impresionantes, lograba que las élites se comprometan con el proyecto político del PT, ha logrado, digamos, gobernar al lado de las élites, pero parecería que este encantamiento en algún punto se rompe. Y se le retira todo el apoyo a Dilma, ¿no? Se impulsa a Temer, pero parecería que en este momento en el que Lula está otra vez en la escena, no logra ese juego de cintura tan seductor característico de Lula. ¿Por qué? Bueno, Lula ha tenido varios periodos, ¿no? Ha tenido tres elecciones de chico duro, y ha tenido dos elecciones de chico bueno, de crear amplios consensos. Y yo creo que la receta tienes que gobernar, al menos cuando eres un partido obrerista, con tu sector, y tienes que coordinar con la élite. Pero es muy difícil cuando la élite es más fuerte que vos, ¿no? O sea, como vos no puedes gobernar a la élite, ya no es una coordinación, es una subordinación. Bueno, creo que esa ha sido un poquito la primera tónica de mucho impulso social, de mucho apoyo a la pobreza, de mucha superación de pobreza, que todo el mundo se lo ha reconocido, el foro de Davos incluso. Pero al final Lula no logró gobernar a la élite, dirigir a la élite en todo el país. Es un presidente que tú puedes ver en otros países, presidente, si definen por dónde va la élite, y la élite medio feliz, medio enojada, termina aceptando reformas laborales, salarios mínimos, en fin, cuando hay un presidente que gobierna. Acaba el periodo de Lula, que era un líder muy fuerte, y entra Dilma, y yo creo que ahí hay dos efectos. Primero, Dilma hace un corte muy duro, que era necesario en Brasil. Yo también creo que había una mancha de corrupción muy fuerte, no solamente en la oposición al PT, sino adentro del PT, ¿no? El PSDB, que era aliado, Temer, todos ellos tenían una cantidad de juicios impresionantes, y Dilma primero hace un quiebre de apoyo parlamentario, al dar luz verde a las investigaciones. Y la venganza inmediata del Parlamento y del sistema político es acusarla de corrupción y de manipulación en datos. Porque una cosa es importante, porque la imaginación de la gente queda algún dato equivocado. A Dilma nunca la enjuicia, nunca la procesan, por un problema de corrupción, por haber tenido cohecho, por haber agarrado dinero, sino por haber maquillado cifras en los datos del equivalente al INE, al Instituto de Estadísticas de Brasil, que nunca lo comprueban, ¿no? Y si hubiera sido comprobable, el responsable director era la máxima autoridad ejecutiva de la estadística, el ministro de Planeamiento, y ya era una cosa muy forzada a llegar a una presidenta. Al final, ese es el tema por el cual se decide el impeachment y la investigación y la destitución final, pero además que nunca se comprueba. Tanto así que llega la investigación al Congreso y dice, no tenemos datos, y el Congreso define procesarla por la suma de su obra. En general nos parece mal. ¿Y qué es lo que le pasa a ella? No solamente tuvo una ruptura de apoyo parlamentario, que es importante para la gobernabilidad, pero tiene una ruptura más fuerte con la sociedad. Tú ves, estaban haciendo el proceso a Dilma, y en la calle no había nadie. Habían 500 personas, cuando una presidenta que llega con toda una efervescencia popular, debía tener un millón de personas afuera, haciendo una presión directa al parlamentario. Entonces yo creo que Dilma rompe con estos dos elementos. ¿Y qué viene ahora? Viene la desesperación estratégica de la élite, yo creo. Porque la élite sabe que ya no puede sostener a Temer, tiene 2% Temer, lo que más le conviene es sacar. Yo, electoralmente, ¿a quién creo que le conviene la presencia de Temer? Le conviene a Lula, ¿no? Lula crece y crece, por más que quieran inhabilitarlo judicialmente, pero Lula y el PT están acumulando, acumulando, con Temer sentado a la presidencia. O sea, en este momento los que están desesperados por deshacerse de Temer y no saben la forma, porque Temer también tiene toda una plataforma parlamentaria de gente que estaba procesada por corrupción, y que al caer Temer llega a la guillotina para medio Congreso en Brasil. En este momento la desesperación en Brasil es la élite, ¿cómo sacamos a Temer sin hacerle el favor a Lula? Porque Lula con el status quo, teniendo a Temer en la presidencia, tiene el escenario ideal para seguir avanzando en su campaña. Incluso puede vincular la justicia con Temer, e incluso pasa con el indulto popular. Perdón, paréntesis, ese 5% es una garantía para Lula, ¿no? Es decir, Temer en las últimas encuestas presenta el índice de popularidad más bajo de la historia en América Latina. Del mundo, yo creo. Del mundo, no llega ni al 5% de aprobación ciudadana, ni el 5% de los ciudadanos están felices, con un 75% que dice que su gestión es pésima. O sea, eso no hay donde perderse. Claro, quien tiene esos índices de popularidad, que hable mal, porque la característica de Temer ha sido atacar a Lula sistemáticamente, pues te hace un favor más que un... Más que un daño. A ver, la medida jurídica contra Lula es para sacarlo del escenario, se logra sacar a Lula del escenario, como es este escenario con Lula, teniendo los datos que efectivamente las últimas encuestas a Temer le han dado el 2%, ¿verdad? Pero también tienes Lula con un proceso de tipo de corrupción, en un sistema donde la corrupción ha sido el capital, digamos, de todos los políticos, salvo de Dilma, casualmente, salvo de Dilma. Entonces, ¿cómo ves el escenario ahí, Franklin? A ver, dos mitos se han derrumbado en el Brasil, Lula y Petrobras. Petrobras era el orgullo de los brasileros que se ufanaban en decir que el Estado es un buen administrador y, al igual que en Noruega, los hidrocarburos son administrados por el Estado, ellos demostraron tener una empresa líder en el mundo y, además, administrada por el Estado. Eso se derrumbó. Se derrumbó porque, además, no solamente que no había sido así, sino que lastró una gran cantidad de autoridades y, además, de políticos que pertenecen al PT. De manera que, directa o indirectamente, esto ha lastrado a Lula, porque todavía esto tiene que seguir una etapa de investigación. Pero el Sergio Moro, que es en este momento más o menos como el actor central de Hollywood en el Brasil, porque en Brasil no te vayas a pensar, como dicen, que hay una justicia independiente. No, eso es falso. Sergio Moro es el que ha llevado un proceso de investigación en el caso de Lavallato y han empezado a caer, como fichas de dominó, una cantidad impresionante de políticos. Pero veamos el contexto. En Brasil la clase política está muy fragmentada. Ese parlamento que ellos tienen está absolutamente fragmentado. Eso hace que cualquier construcción de alianzas para generar gobernabilidad y darle viabilidad a un proyecto político pasa por la prebenda. ¿Y cuál es el mecanismo que se utiliza o cuál era el mecanismo que se utilizaba para esta prebenda? Los recursos que generaba Petrobras de una forma, obviamente, a través de muchos subterfugios, pero empezó a generar esto. Dos antecedentes previos importantes, Mensalau y Lavallato. Entonces, con esto ya se coronó y se empezó a desmistificar esa figura del hombre obrero, trabajador, luchador por las clases sociales, porque Lula, a diferencia de otros políticos progres de la región, efectivamente ha hecho cosas muy importantes en el Brasil. Pero mucho más compleja es la situación en el Brasil, porque tienes una clase política y además sistema político partidario muy atomizado. Entonces, la figura jurídica, efectivamente, es muy compleja para Lula, porque podría inhabilitarlo eventualmente si es que se produce una sentencia, inclusive antes de las elecciones. Pero al mismo tiempo, ya está con un serio entredicho y su popularidad ha bajado. ¿Por qué Dilma Rousseff no entra en este mismo ruedo? Porque en realidad Dilma Rousseff no cedió al chantaje de Eduardo Cuña, que era el presidente de la Cámara de Diputados, porque se le tenía que hacer una investigación y la comisión investigadora de cuatro diputados, tres eran del PT, que le dijo Cuña, mira, no te hago impeachment, no te activo el impeachment y sácame liberado de este problema. Dilma dijo no y activaron el impeachment. ¿Por qué prosperó? Porque es un juicio político. Precisamente porque más del 60% de los diputados tienen problemas con la justicia de asesinatos, violaciones, torturas, corrupción. Tienes el parlamento, debe ser uno de los parlamentos más corruptos del mundo. Y lo más paradójico que este parlamento corrupto, sin legitimidad, no tiene talla moral, destituyen a una mujer, que es en este caso Dilma Rousseff, que no tiene nada que ver con temas de corrupción, sino que fueron unos ejercicios de contabilidad, de maquillaje, que efectivamente son una contravención a la norma, pero no para tomar una medida tan desproporcionada. Así que, en el contexto actual, hay una clase política muy fragmentada. No hay referentes de liderazgo en Brasil que estén en este momento activados y que estén con serias posibilidades de éxito. Y por último, los grandes mitos Petrobras y Lula se han caído. Por tanto, ahí tienes a un Temer que está dependiendo de un hilo, pero con un respaldo político que también el 60% están pendiendo de un hilo. Me tengo que ir a un corte. A mí lo que me... Es decir, el sistema político general brasilero es desastroso, es vergonzoso, está destrozado. Un 60%, como tú lo señalas, tiene problemas de tipo de corrupción. Y es increíble que se haya saludado la salida de Dilma. O sea, yo recuerdo muchos twitters donde saludaban la salida de Dilma y sobre el tema de Temer hay un silencio vergonzoso que es en esta casa de nuestro hotel. Volvemos a hablar de Argentina. Volvemos a esta casa de nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de la región en general. Nuestro tema central va a ser Venezuela. Hemos hablado de Brasil. Este bloque lo vamos a concentrar en Argentina. A ver, Sebastián, voy a empezar contigo. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el escenario de... argentino, el escenario político argentino ahora mismo? ¿Qué influencia tiene Cristina en ese escenario? ¿Y qué ahora mismo le está representando Cristina Macri? Tres elementos. Argentina es un referente de lo que es Sudamérica ante el mundo. Todo el mundo cuando piensa en Sudamérica piensa en Río, piensa en México, piensa en Argentina. Argentina es un referente ante el mundo. Segundo elemento, es una sociedad que ha logrado construir una clase media muy fuerte. Y tercer elemento, tiene una lógica que ha marcado un poco la ideología regional y sobre todo muy afina a la boliviana. El argentino es un nacionalista. El discurso nacionalista y el de quién se afana lo que me toca y todo edificio es de todos, está muy arraigado. Con ese impulso ha tenido casi 12 años de fuerza el gobierno de Néstor y de Cristina. Son prácticamente 12 años que han sido parte de un bloque regional y es el primer país de un bloque regional muy sólido que pierde una elección. Y justo aparece como el modelo de lo que debían ser todos los demás. Macri es un poco como la apuesta. O sea, todos los partidos que están en contra de lo que es el socialismo en el siglo XXI, que lo han bautizado así los analistas, todos los que se oponen a ellos en esos países están esperando un éxito de gestión de Macri porque es lo que quieren hacer ver qué es lo que yo podría hacer. Entonces, Argentina es muy importante como modelo, como formato y como referente discursivo para todas las oposiciones que tienes en Bolivia. O sea, Samuel de Medina ha estado presente ahí en la posesión de Macri. Ha estado Sebastián Piñera, han estado muchos líderes opositores a estos gobiernos y han querido mostrarse como referentes locales de lo que puede ser una nueva lógica de modernidad de macrismo. Ahora, en esta lógica de clase medieros y de nacionalistas, los golpes en que el Estado te deja de subvencionar cosas, te deja de apoyar con la electricidad, te encarece los servicios básicos, ha hecho que un argentino que está acostumbrado a ser clase media siente un bajón y un bajón anímico de país que no lo había sentido ni siquiera Argentina con el menemismo, porque el menemismo tiene una dinámica comunicacional o una iniciativa personal de Menem que hacía que las cosas se vayan superando un poco con la farándula. Este bajón económico que comparado debe ser a lo que viven todos los países de América Latina, porque hay que reconocer que Argentina tiene un estándar de calidad de vida un poco más elevado que el nuestro, incluso en sectores obreros populares, en cuanto a alimentación, en cuanto a acceso, en cuanto a vacaciones, es un estándar superior, pero ese bajón anímico yo creo que está generando ahí un deterioro. Tanto así que le da un escenario una posibilidad muy fuerte de una Cristina que puede hacer una pulseta a Macri a un año y medio de haber salido ella del gobierno y a un año y medio fresquito, no llegue ni a la mitad de su mandato en Buenos Aires, donde normalmente el justicialismo es muy fuerte. ¿Qué pasa si Cristina gana una senatoría en Buenos Aires? Está generando otra vez un referente de cohesión en el justicialismo, porque el justicialismo tiene una característica, que todos los argentinos son justicialistas por esencia, pero todos viven en diferentes facciones. No sé si has visto este chiste de Bombita Rodríguez cuando está buscando en el espacio a nuevos peronistas y dicen, ahí hay, y esa nave, son peronistas, pero serán de la tendencia. Sí, sí. Esa interna sí que es a muerte, han habido balazos, han habido episodios muy fuertes en la historia de Argentina. Entonces, en ese momento está masa por su lado, Randazzo mismo está por otro lado, hay como cinco o seis bloques, pero si Cristina logra ganar Buenos Aires, la plaza más difícil del justicialismo históricamente, ¿no? Buenos Aires es antijusticialista, creo que es un golpe en la mesa y una apuesta de orden en todo el justicialismo y todo el justicialismo haciéndole la oposición a Macri, yo no sé cómo podrá acabar ese gobierno. y lo duro es que un Macri ya tiene crisis argentina y genera una crisis en la región, podría dar señales de reconfiguración del bloque que parecía que se caía o había mucho discurso de fin de ciclo. Yo creo que si Cristina logra dar un golpe de mesa fuerte en Buenos Aires, creo que hay una sensación de reconducción de ciclo de los gobiernos que han estado gobernando el resto de América Latina en los últimos diez años. A ver, Franklin, el peronismo está alrededor de la candidatura, unido alrededor de la candidatura de Cristina, ¿crees que Cristina logre esto que dice Sebastián, el de dar este golpe que pueda aglutinar digamos a todo el peronismo? Se trata de, por una parte, se trata de una, la presentación de la candidatura de la senaturía de Cristina, se trata de una, liberarse de los juicios como le ha señalado la oposición o se trata más bien de un principio a una candidatura presidencial nuevamente. No se puede entender la política en Argentina si no es a través del peronismo, ¿no? Y obviamente del partido justicialista que en su seno alberga al peronismo. Pero el peronismo que está constantemente en tensión y sobre todo este último tiempo profundamente dividido, pero como decía Perón, somos como los gatos, parece que nos estamos peleando, pero nos estamos reproduciendo, ¿no? Eso decía Perón. Y claro, las pugnas internas son muy fuertes porque tienes una corriente anti-kishnerista ahora. La línea de randazo que está sonando muy fuerte como decía Sebastián. También tienes a Sergio Massa que además paradójicamente tanto Massa como randazo eran ministros de Kirchner y ahora son sus antagónicos más fuertes. Scioli posiblemente por un problema personal quede fuera del camino, pero también juega fuerte dentro del justicialismo. Esto es muy funcional para Macri porque Macri lo que necesita es salir bien parado en las elecciones legislativas de octubre, ¿no es verdad? Y ahí se va a configurar la correlación de fuerzas que va a propiciar si Macri va a la reelección o si Macri no va a la reelección. Entonces, esto ya te está dando un escenario absolutamente dicotómico. ¿Cómo se reinventa el justicialismo con Cristina o sin Cristina? Ese es el gran dilema. Cristina en este momento tiene algo así como 20% de voto duro, voto fidelizado, es decir, lo hagas bien o lo hagas mal, Cristina te amo. Era más o menos esas pasiones que despertaba Juan Domingo Perón y Evita Perón. Cristina no es Evita Perón, pero por supuesto que tiene una base política muy dura y también porque ha trabajado a través de generacionalmente con la Cámpora, ha creado una base social y una base política muy dura, pero ¿qué lastra a Cristina? Este constante accionar medio mafioso de sus colaboradores, recuerda Amado Vudú y después han habido una serie de destituciones precisamente por hechos de corrupción, sus más allegados han sido descubiertos con nueve millones en un convento de dólares, cosas que han ido deteriorando profundamente la imagen de Cristina y además el enriquecimiento de los Kirchner que es inexplicable, es decir, hay cosas que no se pueden ocultar, hay cosas que uno no puede decir, esto no sucedió, sucedió y lamentablemente en Argentina es otro país que tiene unos niveles de corrupción pero estratosféricos, la cantidad y la escala de dinero que se maneja no tiene nada que ver con la nuestra, son la veintiunava, creo que ahora son la veinteava economía del mundo, ya son un país que está jugando en las grandes ligas y tiene una clase política también bastante corrupta que tiene muchos problemas y de los cuales la banda gira en torno al justicialismo, los justicialistas progres, los justicialistas conservadores y los justicialistas moderados, pero al final todos son justicialistas, unos más, unos menos, la historia de Argentina no se puede entender sin el peronismo y Cristina no es que tenga mucha probabilidad de éxito en este momento, tiene una gran oposición en su seno mismo, no está con una con una intención de voto que la colocaría con mucha fuerza su retorno y tercero que está ampliamente judicializada su situación, tiene así como diecisiete demandas de todo y de nada, Macri no está activando esto precisamente porque más bien la necesita Cristina que esté ahí, ¿por qué? porque en tanto Cristina esté jugando los justicialistas están peleando, si sale Cristina del escenario probablemente se fortalece Randazzo o se fortalece Masa y eso podría inviabilizar la situación de Macri. Capaz de tener la escenadora no la tienes de candidata a la presidencia. Es posible. A ver, Marcelo, desde que Macri ha subido tienes una devaluación del peso a un 60%, un incremento de tarifas de luz y de agua como lo ha señalado Sebastián de forma exponencial, tienes una baja en el consumo de un 33%. Sebastián en su intervención decía en una clase media que sí ha sentido el bajón y eso se hace evidente con las cifras, 33% menos de consumo. Es una cifra donde yo pregunto por qué Macri sigue con estos datos sosteniendo una popularidad entre el 50% y el 60% según las encuestas. ¿Qué hace que Macri siga puntuando también cuando la economía te está llamando otra cosa? Yo creo que el halo de corrupción que todavía pesa sobre la gestión Kirchner, sobre la gestión de los K. Los candidatos de Macri en los discursos estaba viéndolos con mucha atención te dicen la estrella fundamental discursiva de la campaña es no podemos volver al pasado. No podemos volver al pasado. Eso indudablemente te demuestra que el imaginario colectivo de corrupción ha calado muy fuerte. Más allá de que Macri no lo está haciendo bien definitivamente hay sectores en la Argentina todavía que han calado profundamente el tema del imaginario de la corrupción. Pero a ver, déjame hacer algunas apuntualizaciones que me parecen bien interesantes sobre la candidatura de Cristina. La primera es de que a diferencia de muchos escenarios en América Latina aquí sí hay un partido más fuerte que los líderes. Sí. Definitivamente. Esto es ya una perlita en América Latina porque no hay. generalmente los partidos políticos que se crean son taxipartidos. Hoy día es cambio 2017, mañana será cambio 2018. Es ni nombre pueden consolidar los partidos políticos en América Latina. No. Son juntuchas, son... No. Aquí tienes un partido histórico pero que además el partido está indudablemente encima de las personas. Lo cual te permite por ejemplo el debate interno. Es algo característico. Es lo que los compañeros han relatado de manera absolutamente clara. Entonces yo creo que de alguna manera esta reflexión interna dentro del peronismo en algún momento va a decantar por Cristina como senadora por una razón básica. Porque como ella lo ha mencionado en su campaña han visto el spot electoral despacito. ¿Verdad? Esa es su canción. Y despacito está subiendo en las encuestas. ¿No? Ese es un elemento importante. El segundo elemento importante de la realidad argentina a diferencia radical por ejemplo del caso boliviano ¿no? Es de que una condición sine qua non para poder proyectarte nuevamente o proyectarte definitivamente como nuevo si tú quieres al escenario político nacional es tener fuerza regional. ¿No? Todos los presidentes argentinos o han sido gobernadores o han sido alcaldes o han sido senadores de sus regiones. Es decir bajo la lógica argentina por ejemplo que es muy contraria a la nuestra ¿no? Si tú quieres tener una carta de presentación política tienes que tener un bastión regional bien ganado. Los K Macri ¿no? Es decir para Cristina aparte de hay que reconocerlo que está buscando urgentemente la inmunidad política y la senatoría le daría la inmunidad política de seguir recibiendo esta escalada de juicios creo que la señal está clara señores a diferencia de muchos otros peronistas yo he ganado Buenos Aires y si he ganado Buenos Aires tengo pulseta para entrar a pelear luego la presidencia argentina nuevamente. Es un requisito el otro día conversábamos con Franklin ¿verdad? bajo la historia de Bolivia por ejemplo ningún líder regional ha podido tener éxito a nivel nacional hasta ahora ningún alcalde gobernador prefecto etcétera en la lógica argentina es todo lo contrario tú quieres ser alguien políticamente tienes que haber ganado un bastión regional un bastión federal bueno nos quedamos con eso volvemos con el tema central del programa que esta noche es Venezuela a ver cómo cómo ha acabado los resultados de la elección de la convocatoria a asamblea constituyente que deseen esta casa no es hotel volvemos a esta casa no es hotel y vamos a hablar este nuestro último bloque de Venezuela Franklin ¿en qué contexto se desarrolla esta crisis de estado venezolano? bueno como ha hablado contigo hace un rato hay dos visiones de este tema pero creo que ya no hay una intermedia se ha vuelto dicotómico o realmente ves con buenos ojos el proceso de Maduro o no lo ves con buenos ojos ya no hay una posición de que sí pero tal vez no esto es como CNN y Telesur CNN dice que todo está mal y Telesur dice que todo está bien afortunadamente al margen de CNN y Telesur están las redes sociales que también te suministran información porque si estas cosas pasaran hace 15 años o 10 años nosotros estaríamos supeditados a la dictadura mediática de dos cadenas que te dicen blanco o te dicen negro entonces ahora hay matices el contexto el contexto es que tienes una Venezuela que con la victoria de Maduro ya presenta serio deterioro y erosionamiento del capital político chavista Chávez ganó el 2012 en octubre del 2012 con 11 puntos por encima de Capriles en cambio Maduro le ganó con 1.59 con 254 mil votos prácticamente eso es casi un empate técnico segundo la gran derrota que sufrieron fue la asamblea nacional legislativa donde perdieron pero estrepitosamente eso te hace ver que en comportamiento electoral el tema de estar gestionando o estar ejerciendo gestión de gobierno siempre te va desgastando pero esto ha sido realmente exponencial no ha sido progresivo pareciera que ya la intención del voto está abiertamente en contra por eso Maduro no acepta ir a un revocatorio como aceptó Chávez el 2004 no desconoce la celebración de elecciones regionales y además lo que le incomoda y lo que es un óbice en su gestión es una asamblea nacional legislativa que es absolutamente reactiva y adversa a sus propósitos y entonces se ha empezado a fracturar la institucionalidad porque Maduro no reconoce lo que emite la asamblea legislativa y la asamblea legislativa permanentemente ha llevado adelante un proceso de hostigamiento legislativo y entonces hay una confrontación tan fuerte que al final quien se va a imponer es el que tenga más poder aunque sea tautológico si nos vemos en una tesitura de que lo que dicen unos es que está pasando una debacle en Venezuela y otros dicen no está pasando nada en Venezuela entonces vayamos un poco más allá para no manejar esta información que todo el mundo la conoce y no estaríamos generando ningún valor agregado a la información la economía de de Venezuela ya está seriamente afectada porque el 40% de lo que recibe por cuestión de venta de petróleo de la China ya es deuda ya no es contante y sonante 20% viene de la India y 20% viene de Estados Unidos por lo tanto ya tienes por ahí un gran problema segundo el precio del petróleo ha caído al 50% fíjate el 96% de las exportaciones de Venezuela son exclusivamente de petróleo en 18 años ese país lejos de ampliar y diversificar su economía lo que ha hecho es constreñirla y ser absolutamente dependiente de la extracción del petróleo tercero el contexto internacional más allá del imperio es absolutamente reactivo o sea hay una sensación de que la Unión Europea los países latinoamericanos en fin con excepción de los países del Caribe que apoyan radicalmente porque reciben suministro y además petróleo subvencionado son los que generan una balanza en la OEA pero sigamos un poco más el tema es que ya se ha instaurado prácticamente una desobediencia civil y esto es lo lo duro porque hay un desconocimiento total a la autoridad y esto se ha profundizado con una medida que ha venido a tratar de paliar la situación que es celebrar la asamblea constituyente cuando en realidad esto podría profundizar mucho más la tensión y no estamos viendo que esto vaya a ser una solución me quedo ahí hasta de momento Marcelo y en el intento de golpe que dio Cardona a Chávez pues definitivamente se estigmatiza no es cierto a una oposición una oposición golpista una oposición incapaz de hacerse del gobierno fue fundamentalmente en ese momento en que surge a ver la estigmatización a la oposición en qué momento en qué punto tú crees que esa oposición pasa a ser hoy víctima no es cierto o por lo menos es así como se la quiere mostrar desde tu perspectiva qué error es el que comete Maduro que pone hoy que la saca a esa oposición de ineficiente esa oposición de golpista y la pone en otro lugar yo creo que el gran problema es la imposibilidad de acercarte a pactos a poder entablar negociaciones con la oposición a ver te voy a dar un dato la asamblea legislativa venezolana tiene dos tercios más de dos tercios de la oposición política ¿sabes cuántas iniciativas se ha podido aprobar? cero cero es decir Maduro a toda iniciativa de la asamblea legislativa le ha puesto el poder judicial le ha puesto interpretación le ha puesto esto claro lamentablemente esa actitud de Maduro te ha generado y aquí es donde yo no creo que la oposición sea simplemente una víctima el convencimiento de ciertos sectores de la oposición política en Venezuela que han entendido que el camino democrático ya no es el camino válido para derrotar a Maduro o sea de nada sirve ganarle las urnas y eso es lo que te ha levantado y te ha producido en los últimos meses lo que yo llamo una guerra civil de baja intensidad tienes un gobierno que por supuesto está dispuesto a no ceder y a no salir del gobierno cueste lo que le cueste y tienes una oposición política que está convencida y que ha apostado definitivamente a que tiene que derrocar por las buenas o por las malas a Maduro y es ahí por supuesto donde se te entrecruzan elementos varios desde la participación de actores externos no puede ser que tú mantengas a una población movilizada tantos meses sin generación de recursos no puede ser que no manejes medios de comunicación las cadenas internacionales y tú ves algunas de ellas te muestran a veces noticias que luego son desmentidas que no pertenecen a la realidad tú tienes una oposición también armada no todos los que han muerto se habla más de 110 muertos hoy día creo que hubieron 7 más de 110 muertos no todos son de la oposición política no hay gente también que ha muerto de Maduro tienes una oposición también armada es decir tienes una lógica de confrontación donde creo que todos han apostado por el desastre porque la solución estaba clara la solución era respetar el mandato de Maduro hasta fines del 2018 ¿no? y por supuesto que Maduro dé una señal democrática llevando adelante las elecciones regionales que deberían haberse celebrado precisamente este mes si eso pasaba tú le dabas a Venezuela la posibilidad de un amplio aire de discusión política desde el ámbito parlamentario desde el ámbito regional etcétera pero lo primero que te hace la oposición y lo único que te quiere sacar allá es la iniciativa de un revocatorio de mandato y ese revocatorio de mandato más allá de que pueda tener legalidad o no pueda tener legalidad lo que te significa es mostrar directamente una lógica de confrontación que por supuesto ningún gobierno y mucho menos de las características de Maduro que hereda una lógica chavista te las va a aceptar yo creo que lo que está tratando de hacer Maduro ahora no es una acción pacificadora yo lo que creo es de que está tratando de convertir a la asamblea constituyente en una fuerza centripeta ¿no? es decir yo no creo bajo ningún criterio que las grandes polaridades que se están dando en Venezuela desaparezcan con la asamblea constituyente lo que está tratando de apostar Maduro y con fracaso anticipado es de que la asamblea constituyente se convierte en la instancia donde la reflexión política la discusión política se ha absorbido en esa instancia y deje de estar en las calles tengo mis dudas porque tú ya tienes una oposición política que ha apostado muchísimo por el desastre también y estoy convencido de que se instale la asamblea constituyente el problema en Venezuela va a seguir tal como a ver Sebastián yendo en en lo que nos dice Marcelo la situación de Venezuela es compleja hay una situación de crisis que es gravísima ¿no? la única solución que le podía dar el gobierno venezolano es llamar a una asamblea constituyente es la única o pudo Maduro no sé adelantar las elecciones o o pudo Maduro retrasar la convocatoria es decir ¿cuáles eran las alternativas que verdaderamente también habrían habían sobre la mesa? Yo creo que has llegado a una crisis de estado que no tiene capacidad de tener una salida concertada entre oposición y oficialismo yo concuerdo de que son dos elementos los que han detonado la crisis ¿no? primero en Sudamérica la sociedad se organiza en torno al caudillo ¿no? organizarla finalizarla en torno al que le sucede es muy difícil ¿no? creo que ese es el primer elemento de la crisis ¿no? la desaparición de Chávez era un liderazgo demasiado intenso como para que sea fácilmente reemplazable y el segundo elemento es un país altamente dependiente del petróleo que no tiene mayores economías una economía vertical grande poderosa pero basada fundamentalmente en el petróleo y es una economía que se usa escenada a la mitad de 120 a 50 dólares menos de la mitad en ese escenario ya se han detonado los intereses porque Venezuela sigue siendo un país muy rico cuando la gente me dice me da miedo que acabemos como Venezuela ojalá que algún día estemos como Venezuela ¿no? pero pasa un poco lo que pasa en Argentina una caída de estándares puede generar una sensación un clima de crisis que te puede desencadenar una crisis de estado como la que tienes hoy ¿dónde evidencias la crisis de estado? primero sociedad civil en dos bandos quemándose hay un método de algún comando pequeño que todavía no lo han podido ubicar que ha quemado 14 personas ¿no? 14 chavistas han sido quemados hay aproximadamente 60 personas que han muerto en represión en marchas gente de la oposición hay otra cantidad que han muerto enfrentados hay otra cantidad fuerte como de 40 personas que han muerto porque ya los supermercados en los saqueos han puesto cosas asesinas entra la multitud a tratar de sacar y hay como 40 electrocutados ¿no? o sea hay un descontrol total en Venezuela y que podría pasar a una crisis de estado ¿cuál era la salida de la oposición? trató de armar una cantidad de firmas para ir a un revocatorio que está amparado en la constitución y no lograron consolidar su revocatorio que es una salida electoral interesante pero que tiene que ser concertada con otra parte pero además políticamente inadecuada en su momento y en el otro lado te plantean una asamblea constituyente ¿en qué situación? en que tienes un parlamento que ya es mayoritariamente opositor que quiso cesar de sus funciones al presidente el presidente ha sido elegido democráticamente y una asamblea con voto delegado pretendía cesar sus funciones y al revés un poder judicial pretende cerrar un congreso que también ha sido elegido democráticamente entonces para mi gusto la primera opción era el diálogo ha aparecido Zapatero ha aparecido Martín Torrijos ha aparecido Leonel Álvarez de Dominicana que son presidentes que gozan de amplio Felipe González hace tres días hace tres días y lo importante era que tanto Maduro respete las atribuciones congresales que tiene una asamblea legislativa como que la oposición respete el mandato por el que ha sido elegido Maduro ese yo creo que era el primer escenario en el que debía haberse enmarcado una solución porque en este momento yo creo que la solución es tres años perdidos por un país como Venezuela que necesita acciones inmediatas yo tengo yo antes de ser hombre de medios he sido hombre de calle y yo sé lo que cuesta movilizar lo que cuesta reclamar llega un punto en que vos mismo ya caes cuando no ves resultados internamente te empiezan a cuestionar a vos es muy difícil interpelar a lo establecido al establishment sostenidamente si no movilizas rápido y logras una negociación rápida y logras un acuerdo rápido estas tensiones al infinito no existen yo creo que hoy en el último plazo por ese día ha sido muy movido muy reclamado si hoy no lograbas frenar la asamblea constituyente yo creo que ya va a dar me falta un dato estaba averiguando hasta antes de este bloque no hay el dato de participación han hecho una muestra de fuerza hace dos semanas la oposición con un referendo en el que tuto quiroga estuvo de observador valioso importante no vinculante pero un ejercicio democrático han ido 7 millones en un padrón de 21 es un 33% importante que ha movilizado la oposición quiero ver cuánto ha movilizado hoy día en su asamblea constituyente el gobierno porque yo creo que no se puede decir que maduro está óptimo pero tampoco que está liquidado si algo tiene maduro es lo que le ha faltado a Dilma maduro tiene calle cuando la mesa unidad democrática saca una marcha de dos millones maduro le mete otra paralela del mismo número entonces no es tan fácil tumbarlo en la calle ha quedado claro que maduro tiene fuerza en la calle sabe manejar muy bien la calle entonces yo creo que este es el último momento y creo que ya de aquí es bajada para la oposición y que van a tener que esperar la elección nacional del 2019 si se celebra si es que se celebra y he salido que yo creo que para ver una intención de la zona constituyente decir bueno seguimos y liberando mientras tanto pero ahí yo creo que ya no habría mucho físico internacional para aguantar eso creo que ya lo ha logrado maduro y por lo menos su mandato ha garantizado que lo va a terminar a ver Franklin maduro lo que está buscando de alguna manera es que se le devuelvan la condición legislativa o sea lo que está buscando en la asamblea constituyente es que se le devuelva esta posibilidad y esto el argumento es que necesita la condición legislativa para gestionar créditos créditos que sacarían a Venezuela de la situación compleja económica en la que está a ver porque la oposición en digamos que está hecha del aparato legislativo y que tiene el control del aparato legislativo no da opción a que sucedan estos créditos porque a ver cuál es el problema de Venezuela el problema de Venezuela es que está viviendo una crisis económica lo decía Sebastián se ha cercenado a la mitad sus ingresos hay crisis de comida es decir todos yo no les voy a contar lo que hay ¿verdad? ¿por qué la oposición no tiene compromiso tampoco con Venezuela de liberar esos créditos de apoyar esos créditos desde tu perspectiva ¿qué es lo que sucede? mira para empezar los créditos como cualquier procedimiento legal tienen que pasar por una aprobación por una ley depende la escala del crédito Venezuela no solamente tiene problemas de aprobar una ley para gestionar créditos sino que además en el mundo hoy en día no es un sujeto de crédito está muy deteriorada su imagen y no hay países que le quieran prestar a Venezuela China sería uno de esos países que ya le ha recontra prestado y es más ha monetizado por más de 10 años por adelantado el petróleo entonces ¿quiénes serían en el contexto global los que van a prestarle a Venezuela? el problema que está sufriendo Venezuela es que se está aislando de tal forma que uno de los sin hablar de injerencismo obviamente y mucho menos de intervencionismo pero una de las sanciones que viene de fuera es eso no prestarle recursos frescos la crisis que atraviesa Venezuela es pues una paradoja el país que tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo y de oro y fíjate imagínate resulta que ahora no tiene liquidez las sanciones que vendrían por el lado de Estados Unidos son altamente funcionales a Maduro porque este tipo de sanciones lo único que harían es justificar el intervencionismo y el abuso que siempre utilizan estos países para tratar de lastimar para tratar de perforar gobiernos pero que al final llegan a tener el efecto exactamente contrario no han podido con Cuba durante más de medio siglo han generado a Venezuela cuatro sanciones esta no sería la primera sanción y han venido cuatro sanciones inclusive con Barack Obama y eso no ha persuadido ni ha persuadido en absoluto todo tipo de sanción pero no la importación de petróleo eso es lo más importante pero en algún momento ¿por qué? porque son socios el tema del petróleo son socios pero Trump es torpe y su administración es torpe no ven las cosas desde una perspectiva geopolítica por eso Barack Obama no se atrevió a gestionar en este caso una suspensión de la compra de petróleo a Venezuela porque eso afectaría también a sus intereses ¿podría Estados Unidos prescindir del petróleo venezolano? por supuesto que puede prescindir tiene reservas ya lo ha hecho en algún momento ¿pero sería un buen negocio? no sería un buen negocio entonces en ese lado entra en contradicción y en disputa con su sector empresarial hidrocarburífero este tipo de medidas lo que hacen cuando tú dices que la asamblea legislativa es un óbice para la aprobación de créditos es muy relativo en una situación en la cual Venezuela se encuentra con bajos niveles de inversión extranjera no creo que sea precisamente la asamblea el óbice para la aprobación de créditos ¿qué es lo que está sucediendo con la asamblea constituyente? hay que solapar a la asamblea nacional legislativa ejercer el control total tener además a la fiscalía también cesante y tratar de reimpulsar el proyecto y además pone en serio riesgo la celebración de las elecciones de 2019 porque si las elecciones regionales se han suspendido ¿qué te garantiza que van a haber las nacionales del 2019? ¿qué busca el oficialismo con la constituyente? ¿suspender la elección? ¿busca ir a un modelo más parecido al cubano? ¿qué está buscando? a ver desde la crítica sana si tú quieres ¿no? de la racionalidad sana indudablemente o sea otra vez de Yabú ¿no? no estábamos hablando de un proceso nuevo en Venezuela ¿no? ya tenemos tenido una asamblea constituyente Chávez la llevó adelante es muy probable además por la composición y el diseño del sistema electoral que tenemos para la asamblea constituyente que indudablemente las fuerzas de Maduro tengan el control mayoritario de esa asamblea constituyente a ver ¿qué podría pasar que fue prácticamente lo que hizo Chávez con su asamblea constituyente? primer elemento declarar a la instancia de deliberación más alta a la asamblea constituyente ¿no? lo que te significa que todas las instancias inferiores de deliberación quedan completamente cerradas eso significa que ya no tienes asamblea nacional mientras esté funcionando la asamblea constituyente sucedió pasó ¿no? es decir señores ¿para qué va a funcionar una asamblea legislativa si tenemos una instancia deliberativa constituyente superior? está solapado ¿no? segundo elemento ¿no? segundo elemento recordemos que la asamblea constituyente de Chávez le cedió todos los poderes plenipotenciarios a Chávez ¿no? fue una decisión Chávez en una jugada política le dejó a la asamblea constituyente todos los poderes incluso el de él pero la asamblea constituyente se los devolvió ¿no? y le dijo señor usted maneje Venezuela con todos los poderes plenipotenciarios ¿no? es muy probable que eso suceda pero además tienes una pausa interesante también bajo esa experiencia la asamblea constituyente venezolana suspendió todo proceso electoral que se venía por lo tanto las elecciones regionales están fundidas esas elecciones regionales no van a haber no existen ¿no? que podían haber sido elecciones regionales que de alguna manera te configuren de otra manera el escenario político y te den o te obliguen a Maduro a hacer un pacto político no van a haber elecciones y probablemente si la asamblea constituyente sigue deliberando o si saca una nueva constitución que te establezca nuevos tiempos nuevas figuras probablemente no estemos tampoco muy cerca de una elección de cambio de gobierno en Venezuela ¿no? podría posponerse tres, cuatro años la salida de Maduro por lo menos como resultado de la asamblea constituyente yo creo que lo que Maduro quiere es tiempo tiempo y va un poco exactamente a lo que los dos compañeros mencionan acá es necesario bajo el sistemático boicot que ha recibido el gobierno de Maduro de la asamblea legislativa ¿no? tomar determinaciones políticas mucho más sueltas que le puedan permitir bajo la racionalidad sana te vuelvo a decir superar en algo la crisis venezolana y poder volver a capitalizar un apoyo que si bien está muy bajo no es huérfano no es huérfano entonces ¿qué es lo que plantea Maduro? Maduro dice esta es mi oportunidad necesito este tiempo necesito este espacio para poder de alguna manera reivindicarme tomar medidas sin ningún tipo de presión política sin ningún tipo de hostilidad que me permitan otra vez enganchar la popularidad etcétera etcétera ¿lo logrará? esa es la primera pregunta que tenemos pero la segunda que es más importante es que si la oposición política como te describía le va a aceptar el juego porque definitivamente ¿tiene la fuerza Maduro para imponer el juego? yo creo que yo creo que si la asamblea constituyente en una primera instancia se vuelve una instancia centrípeta de lo que está sucediendo en las calles comparto plenamente con Sebastián ¿no? ahí la movilización habrá llegado a un momento de agotamiento ¿no? es decir caramba no lo logramos la asamblea constituyente pese a todo el escándalo pese a todo el berrinche pese a todo el despliegue económico mediático está funcionando y está instalada y eso indudablemente te puede significar que parte de la oposición venezolana diga bueno ¿qué más nos queda? que ir a discutir dentro de la asamblea constituyente el modelo de Estado y eso indudablemente te hace bajar un poco la tensión pero puede haber la siguiente reacción ¿no? que puede estar además comandada por otros intereses incluso ajenos a Venezuela y es decir señores no crean en esta asamblea constituyente es una parte de ganarle el aire y el apuro por lo tanto métanle con más fuerza que existan más muertos que exista más rebelión que exista más crisis ¿verdad? claro esto lo vamos a ver ya en los próximos en los próximos días un detalle que quería puntualizar al análisis de Franklin que me parece muy importante es de que ya hoy la Casa Blanca ha anunciado las sanciones que se aplicarían mañana en Venezuela las sanciones básicamente están en ya no la compra de productos derivados del petróleo ya industrial pero de ninguna manera se suspende la compra o la importación del crudo venezolano lo cual pone a Maduro con mucha tranquilidad en el sentido de cualquier tipo de boicol americano ahí Sebastián parece que la oposición tampoco tiene la espalda pero entonces ¿qué le espera a Venezuela? yo creo que no la ha tenido ya ¿no? el momento más duro que ha sido el barril a 20 ha tenido la oportunidad ya con el barril a 50 lo veo más difícil y yo me quedo con dos puntos que ha planteado Marcelo con el barril a 70 la gobernaría es diferente en Venezuela ¿no? la satisfacción de la gente es diferente la tranquilidad económica es diferente que con lo que está hoy día y dos dos elementos de la movilización uno la injerencia externa yo creo que pese a que se puede equivocar Maduro aquí alguna cosa no te puede terminar de gustar como te gustaba Chávez pero es muy difícil olvidar que ha habido un intento de golpe un intento de golpe claramente orquestado desde la embajada en en Venezuela y dos aplaudido por varios presidentes entonces incluido Ricardo Lagos en Chile ¿no? cuando dura y se va a Carmona y Chávez le manda gracias Carmona por dejarme el refresco friecito es su primera conferencia creo que ha marcado ahí de que Venezuela está al acecho ¿no? o sea hay intereses por lo que decía Franklin la mayor reserva de petróleo y la mayor reserva de oro en el mundo es la tierra prometida es tentador para cualquiera claro y ahí yo quiero llegar a lo que tú dices a cualquiera que gobierna le conviene gobernar con todo tranquilo ¿no? la búsqueda de muertos la búsqueda de movilización la búsqueda de confrontación es lo que desgasta a Maduro es una estrategia de la oposición a Maduro ¿no? o sea cuando ellos me di su estrategia decir bueno hemos movilizado ha habido daños ha habido impacto internacional estamos con 120 muertos ¿no? o sea quizá nadie es tan desgraciado para decirlo así en una reunión pero ellos deben estar esperando el muerto 200 el muerto 300 porque es parte de una estrategia de desgaste ¿no? o sea la búsqueda de muertos no es un afán de Maduro que viene un día reprimido con 20 muertos yo creo que es más bien de los líderes de la oposición los que están buscando y necesitando permanentemente muertos para alimentar su movilización antes de que termine plenamente de acuerdo pero eso no te quita sin duda alguna la clara intencionalidad del régimen de Maduro de no soltar el poder cueste lo que cueste eso no lo sabemos todavía porque está en el mandato por el cual ha sido elegido por la gente todavía claro ¿no? esa hipótesis la vamos a cumplir cuando llegue el momento de convocar elecciones y no exista ahí podemos entrar a esa hipótesis pero en el momento está en el tiempo en el que ha sido elegido para gobernar no se cumplió una elección ya estamos en la recta final del programa Franklin te invito a dar ya una conclusión a ver yo creo que hay un elemento central que es el que va a determinar si esto continúa o no continúa independientemente de la constituyente el problema es económico la crisis económica la sensación térmica que tiene la población con el poder adquisitivo por los pisos por el piso que siente una desesperanza que ya no está en ese periodo bonancible que lo asocian a Chávez y lo asocian a Maduro porque ya se ha fracturado internamente en este caso Maduro porque los chavistas cada vez le están restando más apoyo porque Maduro no aguanta una elección ni presidencial ni regional y porque todo esto ha configurado una situación en la cual Maduro es inviable pero eso significa que se va a caer en un mes no porque estos regímenes que concentran todo el poder suelen durar años y es verdad que al consumarse la asamblea constituyente necesita 25% para poder consumarse más de 25% ya es pierde absoluta legitimidad si es menos si se consuma efectivamente va a ser una derrota muy fuerte del movimiento opositor que por cierto no hay una oposición en Venezuela está absolutamente fragmentada aparte hay una corriente que quiere negociar y hay una corriente que no quiere negociar nada quiere a Maduro fuera y hay otro que quiere una transición te agradezco mucho por haber venido esta noche Marcelo una conclusión un minutito déjà vu nuevamente la película la hemos visto no hay cosas muy nuevas que las que estemos discutiendo en mesa yo creo que el caso de Venezuela habrá que esperarlo el caso del Brasil también no nos olvidemos que este miércoles es fecha clave y lo de la Argentina no deja de ser una experiencia interesantísima ante un partido muy fuerte que permite la disputa interna pero la necesidad de ganar espacios regionales para poder pulsetear de todas maneras insisto déjà vu muchas gracias gracias a ti por haber estado Sebastián una conclusión tengo un minutito siempre cualquier crisis política tiene que resolverse en la vía electoral en la vía democrática en el caso de Brasil me parece una barbaridad dejar un candidato fuera prefiero que esté adentro lo de Argentina también prefiero que sea un debate parlamentario y lo mismo pasa en Venezuela aprovecho los 20 segunditos para sumarme al saludo que has hecho al principio yo tiendo a discrepar siempre mucho con Franklin pero con su papá tiendo a coincidir permanentemente es un intelectual muy destacado de Sucre es un hombre firme de la época de Chino Carvajal de la época de Marcos Domic un hombre con el que yo tengo una coincidencia total a diferencia de su hijo así que un gran abrazo para usted saludos a mi padre muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros gracias Sebastián que Sebastián estaba cuidando a sus hijos los ha traído a Marianito que está que está allá en el fondo Marianito gracias Franklin nuevamente un abrazo a tu papá gracias Marcelo y gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en esta casa en esta hotel ahí está Marianito saluda Marianito ahí está bueno muchísimas gracias gracias a ustedes por habernos acompañado que es en la programación de ATV y conmigo hasta el siguiente domingo muy buenas noches Música Música Esta casa no es hotel